BK Power Tú eres la mami de mi vida, la que yo más prefiero y tengo aquí Eres reina de mis amores, en cielo no hay colores y no estás en mí Solo cantarte muñequita y que tú a mí me quieras como yo a ti Es lo que te pido a ti mujer Por favor mami, que se logre, que se logre este amor 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 Alexandra nunca me dejes de amar Hoy que me pongo yo a pensar en Alexandra y los momentos que han pasado Aquí he venido a cantar mis sentimientos y la historia de quien amo Sé varias veces te fallé, pero el vida y el pasado es el presente Me arrepiento aunque siempre yo te amé, son aventuras ignorancia de la gente Alexandra nunca me dejes de amar, quiero ver esto que ahora mismo estoy sintiendo Y aunque peleamos y discutimos corazón, no es motivo para dejar de querernos Si acaso crees que mi amor no es de verdad, díselo tú Dios mío, aves del cielo Yo te prometo contigo me voy a casar, y muchos niños de este fruto criaremos ¡Ay Alexandra! 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 Con tu princesa no solo los momentos van por darte lo que siento Mi delirio en la poesía es por tu causa y te llevo en mi pensamiento No sé por qué de esta forma yo me siento, creo que me estoy enamorando Y más que nunca porque escribo mil poemas pero en ti estoy pensando No, 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 no No voy a perderte, no me importa quien se oponga Si no, pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no lo he estado, es un poder enamorado Eloy De marea sembras tú has sido la leída y te canto una poesía Eres el aire que respira una galaxia y un planeta con mi vida Tú eres la estrella que me brilla por la noche, me iluminas desde lejos Y yo el poeta que se enfusca en tu belleza, quien te escribe estos versos No, 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 no No me importa, no importa quien se oponga Si no me crees Pregunta al mundo si es verdad que yo te quiero Y te dirán que no te miento, no está loco, es un poeta enamorado Ay, oh, 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 oh DJ Power Que te perdone por la mala ocasión Voy a troncharle los sueños brevemente en el amor No quiero lastimarla, nunca fue mi intención Pero si no me expreso, voy a empeorar la situación Ay, esto no es anatomía, no hay que darle tiempo al tiempo Amo a otra, así es la vida y es un mundo, lo sabía Estoy muy convencido, usted sería el mejor partido Pero nadie liga a quien querer Por eso es que yo quisiera amarla como usted Se lo merece y no puedo, aunque quiero No me sale del pecho, no me freno Una cobardía por no herirla me mantuvo en silencio Hoy confieso, llevo años viniendo Como inventarme sentimientos que en el alma no han nacido Y que le digo al corazón Perdón, pero en verdad aquellas lágrimas que vio No eran de alergia es depresión Sé bien que usted me ha dado el paraíso Pero ella en su infierno me enamoró Pero en realidad por Dios No pretendas someterme a tu chantaje Donde tu psicología me hace el culpable Y levántate del suelo que llorando te ves fatal Y no, y no tolero una infidelidad absurda Sinónimo de traición No, 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 no Ya mataste con tu verbo defectivo Aquella historia que una vez aquí existió Y ya este amor Se infectó, depresión, contagió la ilusión Y no hay medicación Que deshaga el dolor Que nació en mi interior Y por mi condición Le quedan meses de vida A mi corazón Subiva el telón Repetitiva actuación Con tus lágrimas falsas Pidiendo peor Pero ya terminó Tu jueguito acabó Dile adiós a mi amor Say goodbye to Romeo The Kings Yes, sir Aventura Aventura Y ahora aplausos por favor Dele enroscar a la mejor actriz De la actriz Y todo te entiendo Hay las rejas de ejemplo De juntar corazones Un experto en conexión Te fallaron las flechas Y de plantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín No hay ni una flor Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelve mañana A mi corazón Ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Te pido no entiendo Si la suerte me odia Y me ha dado herencia La fortuna del desamor Y te pido disculpas Pero no aciertas una Mis febreros son largos Aunque no sea tu intención Pues dile al amor Que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa Que no vuelva mañana A mi corazón Ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones Lejos de los amores Dile al amor Que no es grato en mi vida Dale mi despedida Cuéntale las razones Yes sir Darías y ya Y lo pillado en ocasiones Este amor funciona No se quiebra No se dobla Nada lo destroza Les presto mi cerebro Que examinen Anularte de mi mente Ni quemando mis neuronas A mi Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas Lo van a entender Duda Los expertos buscan la cura Porque te quiero con locuras Desconfían que sea humano mujer Me someto a la ciencia con demoras En mi la testosterona Solo se activa por ti Vengan a darle un estudio cerebral Porque mi conducta no es normal Y este corazón Dios lo hizo eterno Sepan que este sentimiento es inmortal En el libro guirés va a parar Hombre, ¿quién más ama de una hembra? Amar a mí Yo te amo hasta el infinito Sólido como meteorito Lo que siento amas Lo van a entender Te respeto Impecable como la luz La demencia de mi actitud Te repito, nadie me va a entender En el proceso de arrancarla En mi vida arrancarla Vuelve a pedir perdón Me someto a los instintos Convenciéndome sus gestos Y mi juicio es el error Tal vez Mi futuro está en sus manos Y si acaso es un pecado ¿Qué le voy a hacer? No sé Cómo puede ser tan bella Y a la vez envenenarme Con su dosis de hielo Y ella tiene el tóxico Agri dulce La sustancia de mi amor Y en el control Es un maldito de miel Que viene en frasco de besos En botesitos de miel Venga, vas a sentir Ya soy un iluso perdido Que ve que la mejor La sed es alberto Por su maldito veneno Esto se va a poner feo Y ya verás lo que haré Voy a jugarme con fuego A derretir este hielo Yo no moriré Por una mujer No nos va a ganar La idea Si hay este sueño Que te perdí Que en verdad Yo no te tengo Cuánto quisiera Cerrar mis ojos Y empezar de nuevo Será fácil De olvidar Aquel romance Que apasionado Será fácil De decirte Que prefiero Ya no te amo Lo duro mucho No más Es que no me lo Pese a dar A poder volar Y aunque me deje de amar Es imposible Que te pueda olvidar Si me enseñaste A crear Y con mi amor Y con mi amor Es todo lo que siento Porque eres tu niña querida Y la mujer A quien yo amo Y a quien yo te quiero Que sanarás Este dolor Que me dejaste En mi interior Cuando Te hiciste En mi mente El amor Debió dar instrucciones Para evitar El sufrimiento Te llevo en mis venas La magia De tus besos El fruto De este amor Lo veo como Bueno La volada Tú sabiste La hora Hoy por ti Yo estoy sufriendo Aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Hiciste un daño Hiciste mi profesor En el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste Lo malo Mi amor Y en tu corazón Pido a Dios Y me enamoro Aunque no me mande El castigo De penar Por un querer Por darle mentiritas A tantas señoritas Por vivir como un truán Y evadir Lo que es ser fiel Soy hombre No existe cosa más hermosa ni una rosa comparado a la mujer En vez no des, es mi guitarra preferida, hago música en su piel Hoy ya soy mentiroso, otras veces vanidoso Porque sea necesario, por poderlas complacer Yo las llevo hasta la luna, las convierto en colección A pesar que me hago un daño, no alimento al corazón Si supieran como abundar mi alma en soledad y sin amor Que este personaje de Don Juan es solamente una atracción Mi cama ha sido la testigo de esas noches sin prejuicios, mucho sexo y poco amor Y yo sin conexión No existe un hombre haya podido ser feliz si está vacío en un mundo artificial Así sin conexión Si Dios cancela primaveras y nieve muy quisqueya Cuando se funda una estrella y el diámetro una iglesia Si es que llegue ese momento que tú ya no me quieras Revísate, eso no es normal Las nubes no se caen del cielo, por fuerte que es el viento Nuestro amor hay turbulencia, pero vuelve a sereno Y si acaso me equivoco y muere el intento Revísate, eso no es normal No existe un corazón de hierro, no hay sentimiento ciego Que se atreva a desafiar un verdadero amor eterno Y si el amor pierde en la guerra Repito, no es normal Porque fui el primero y tu eres mi doncella Dos montañas no se juntan, pero tú y yo soy mi reina Y no pierdo la esperanza Que esta tormenta pasará Y quiero ver que sigo viviendo No es asunto de tanta gravedad Tú y yo no nos podemos separar Por un deslice esto no puede terminar Es normal si tú no estás conmigo Que nuestro idilio llegue a su final Es normal si tú no estás conmigo Que tú duermos con otro y otra tenga que besar No es normal si tú no estás conmigo No es imposible, no puedo aceptar Ni quieres estar Sin llorar, viviste la monotonía Y te escuchaba hablar, pero era el que te entendía Y me robó ese tesoro de duende Y ahora comprendo el valor Que no se trapan los defectos Con pretextos Sin cambio siento rencor Ay, me diré que no odio y no detesto Por tener lo que fui mío Que el culpable ha sido yo Que hoy no considero mi enemigo Lamentando y perdí de la banda Y me voy a ir a la noche Y me voy a ir a la noche Y me voy a irse de suerte De nueva compasión No me falta valentía Para admitirle que a tu lado Fui un chiquillo y sombría superó Y agrégale que hoy yo me revelo Envidioso, egoísta, impulsivo, sin control Y me voy a ir a la noche Y tu amor es tu estúpido Fui un caro con el premio Y yo un emprendedor Quizás este no sea el momento Para preguntarte Si te ha pasado tanto tiempo Puiste olvidarme Y tu miedo hubo un anillo Y en conclusión Te casas al final de agosto Y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente Se venció el amor Si me contrato entre tú y yo Como en los huesos de hadas Como nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amabas Que elegí en tu exquisición Este es el obvio Que me dijo tu amor ¡Venga, coño! Ahora fue el segundo Que ahora es la historia de la realidad La preparamos un regalito Para que esta gente bonita ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! ¡Venga, coño! Bien duro, bien duro ¡Venga, coño! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!